No se va a ir a Puerto Vallada, que sea, que era López. Que me he puesto, yo fui casado y volví a plenas de novia. Hay que tener razón bien. Oigan, pero es que decían, ahí era Jenny y luego, luego, la no se contaba. Ahora te abrazan, ¿cuándo vos? ¿Brasando la novia? No, ya que se fue. Hasta diciendo que vaya para la casa dormida, estaba viviendo. Pero, ¿qué era? A ver si es cierto. ¿Ustedes qué creen? ¿Saben qué es lo que no me gustó de Vallarta? Dígame. Mucho tope en cada cuarto. Ah, sí. La vez que íbamos así dormiendo, era para que se despertaran. De verdad, yo no entiendo el gobierno por qué lo hizo. No tenemos, ni nosotros nos la creemos, ni sé por qué es tan necesario. Y no sé por qué lo hicieron. Es tan ilógico. Es un tope. Dígame que tú no lo hicieron. No lo hicieron. ¿A qué se llaman túmulos? Aquí tope le decimos a otras cosas. Aquí tope le decimos a otras cosas. No, no te tocó con alguien. No, 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 no te lo he dicho. Estaba esperando ya, sí. Estaba esperando la respuesta final de ya. Sí. Todo quiere hacer una cosa arriba. Vamos a bajar a Vallarta. Ah. Sí, no lo hicieron. Y también invitamos a Londra para que vaya también a Vallarta al día que vayan ellos. Próximamente. Cuando el hermano dice, no, hay que ir. No, no. Si van a Vallarta, tú van unos tres días antes porque estamos aquí allá arriba. Y después vamos a bajar. Ah, si la locos no van a ir. No. No, no va a tener coca. No, más bien, tú vas a bajar a Vallarta cuando ellos estén allá. Sí. Le va a tocar ahora a usted bajar a Vallarta cuando ellos estén en Puerto Vallarta. Sí. Ajá. Y ya de Vallarta nos vamos a ir al sur. Y luego al centro y luego regresar a Vallarta. Ya no nos vamos a ir al norte. ¿Manejar con todo? Ajá. Ahí con el maramburro. A ver si hay otra vez. Bonita la calle. Pero que vayan más, que vayan más. Sí, que vayan los que faltan. Sí, los que faltan. Sí, los que faltan. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué si se debe estar aquí y que lo estén grabando de allá para acá? Ajá, ahí se le iba a preguntar a hacer nada. Ajá, ahí se le iba a preguntar a hacer nada. Ajá, 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 ajá. Me siento en un cocinante inverso. ¿Qué es lo que pasa? Es que como ahorita usted está en el puesto de camarón y camarónita. Y el puesto así de nosotros. Para allá ahora es como un punto de atención. Estamos dando la red. Se siente, se siente como, se siente como, se siente como el hombre araña inverso en otra dimensión. Y como dice que los niños salen en junio de escuela, así que es toque la papelito. Irán ayer y preguntar ayer. Pero el problema es que todos están diciendo que quieren ir, va. A la hora que diga cada quien paga su vuelo. Vamos, vamos a ver nada. Que vos ya sabemos que es gratis como sea. Toma, disculpenme, pero yo soy la primera en pasar el vuelo a usted, camarada. Al vuelo. Del viaje cuando vamos. Vamos a ir, lo decimos. Antes, decís, por favor. Por eso. Porque vamos a Vallarta, podría ver a Paula que te cuesta dos mil dólares. Entonces, te va a tocar pagarle el vuelo a Jonathan a ti ahora. Sí, 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 sí. Yo se lo pago, camarada. Pero ya quedó en video, Nayeli, ya quedó en video. No, 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 no. Y nos vamos a Decameron, que teníamos el viaje pendiente de Decameron. Ah, sí, con Rosy dijimos. Ah, Decameron. Y ya está el parque listo, el que estábamos haciendo por bucería. Todavía no. Todavía no, pero lleva mucho avance. Lleva avance, pero todavía no. Este no hay 4K porque imagina el gran parqueo que hicimos ayer. Sí, pero Decameron ahí está enfrente también, de la mesa de Decameron. Pero no, igual, por eso no se preocupen. Sí, hay una casa ahí completa para ustedes. Y también, Rosy, de verdad, ella de veras anhela que vuelvan a regresar. Sí. Y ya no le hizo saber que sí anhela. Sí, a mí me escribía y me decía eso. Sí. Pero como yo no mando click. Hasta que tenga los 18 sí voy a poder ir yo sola. No, no vas a poder ir yo sola porque tienes que pedir permiso. Nayeli ya le dije que nomás Jenny le firme y yo la llevo. Oye, el diablo. ¿Y qué? El diablo 2. La diabla 2. Bueno, pues muchas gracias, de veras, a los que van de viaje, que vayan y regresen con bien y los traigan. Nos sentimos nosotros muy orgullosos de haberles ayudado en este mag. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Y en cuanto se terminó el en vivo, que se acordaron de que ya habían dejado la cámara, en cuanto le pusieron stop, de tener que 4 mil, 6 mil gente, se fue a 90 mil. En cuestión de 8 minutos. Fue algo exageradamente inmenso. Porque en cuanto le pusieron stop, a los 8 o 10 minutos de que eran 5 mil vistas, 4 mil vistas, se fueron a 90 mil. Y en 2, 3 horas se fueron como a 130 mil. Y yo dije, ¡guau! En cuestión de horas. Entonces, yo no entiendo el algoritmo de YouTube, no lo entiendo. Porque, pues no dan las cifras. Entonces, realmente, yo pienso que lo estaban viendo en vivo más de 6 mil. Porque no te puedes ir de 6 mil a 90 mil. Entonces, en 10 minutos no se puede hacer. Pero no lo entiendo. A lo mejor en vivo los estaban viendo más de 70 mil. Ajá. Y felicidades, Jonathan. Te quedó exageradamente grandioso el evento. En lo que fue musicalmente, le decía a mis hijos que los músicos que vinieron a tocar eran unos musicazos. Y inclusive hasta dije, no, pues yo no. Me hice chiquito. Me hice chiquito. Dije, ¿yo a qué me voy a subir? Yo estaba ya trabajando y cargando, pero ya los músicos. Yo dije, no, ¿a qué me subo? No, el baterista, el bajista y luego los cantantes. Y yo, ¿y qué voy a hacer yo ahí arriba? Y luego a la vez. Y de veras, de veras, muchachos. Cantaron bien bonito, de verdad. De verdad. Y sí fue algo impresionante en todos los aspectos. Para decirle que eran tan buenos músicos que Bessie cantó mejor que ellos. No, pero sinceramente, Bessie, sí cantaste muy bonito. Sí, que yo cante bien. Muy afinada. Todos, todos los que cantaron, Armando. Pero ya sinceramente los músicos eran unos musicazos. Eran unos músicos muy buenos. Cantaste muy bien, mejor que ellos, Bessie. Sí. Mejor que ellos, definitivamente. Gracias, Arcángel. La que sí cantó bien. Ah, pero sí, cantó bien. No sé si lo está tirando por ahí o por Bessie, pero... No, desde el primer grupo musical que se... Ah, Bessie. A Bessie. No, todos, Nayeli. Nayeli, todos, todos. De los primeros músicos que se subieron. Sí, es que eso es lo que pasó. De que todos estaban tan ocupados. Todos estaban... Y cuéntame ahí cuando pasaron paio. Bueno, la mayoría. Yo tampoco me di cuenta, pero... Para decirle que ni los conocí, pues. Sí, no los conocimos. Pero yo sí oía, bajita la mano, sí estaba oyendo y estaba viendo. Y dice, ay, los músicos son muy buenos músicos. El oído agudo para música. Son muy buenos músicos, la verdad. Sí. Pocos de México, sí encuentras coros, pero estos que vinieron... Sí, y yo dije, yo no voy a cantar. Yo no voy a cantar. Para decirle que ni escuché cuando cantó él. No, pues. No, pues. Andaba, es que estaban bien, andaba. Ya se vi. Yo no vi cuando cantó. Ya escucharon eso, estaba por acá. Sí. Y así temblando yo, así, tiemble y tiemble. No está en vivo. Es que, mire, nano, la Jenny le está llamando ya, mire. A ver, factura. Perdón por un abrazo a la Londra. Perdón, dice. Va a ser el video de Héctor y de Paul que le abrazó a la Londra. A ver, a la República. A ver, factura. No, 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 después diciéndole. Mi amor, estábamos grabando, pero tomando video. Así como. Era show. Antes estábamos haciendo lo de las olas ahí, eh. Mira, mira, pero enfocándose. Ese era lo que estaba grabando. Nano o Julio. 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 Hace como que manda audio, pero grabando video. Es que a mí me la va grabando. No le creen nada. ¿De la que vean a dónde estoy? Es que a mí me está grabando. Bueno, pues muchas gracias. Les vamos a dejar porque sé que todavía. Sabemos que todavía tienen muchas cosas por hacer y ellos ya se están por irse y tienen que andar todavía muy ocupados. ¡No se te creen! ¡No se te creen!